¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos ya a contarles las historias que nos pasan y nos preocupan, Carmelo. Y esta tarde, Estival, y le vamos a pedir a los espectadores toda su colaboración para encontrar a este itinerfeño que falta de su casa desde el pasado jueves. A José Manuel se le vio por última vez en la zona del tanque, en Tenerife. La familia está preocupada porque José Manuel está enfermo y necesita medicación. Llevan cinco días buscándolo sin éxito. ¿Cuántos días han pasado ya? Ya lleva jueves, viernes, sábado y domingos cuatro noches fuera de la casa. A mí lo que más me preocupa es el testimonio de la señora, que es la única que reafirma y reafirma y reafirma, y que yo le puedo creer más, es que está desnudo. Se han tomado la justicia por su mano y han pintado la puerta del garaje de sus vecinos, porque según nos cuentan, estos les hacen la vida imposible. Además, varios vecinos que no han sido identificados, también pintaron con exprés la puerta del salón, fuera, maltratadores. A ver, la pintada la hice yo, porque tu hijo y tú me pegaron, y tú le pegaste la sarno a mi hijo. Vale, fui yo la pintada. María, en Gran Canaria, tiene cuatro hijos, una casa desvalijada, sin luz, sin agua, y este es su único deseo. Mi sueño es darle un plato de lenteja a mis hijos. ¿Sí? Que mis hijos se coman platitos de potaje de lenteja en su mesa, sentados en una mesita. Atraco en una joyería en Tenerife con una trabajadora que acabó apuñalada. Los ladrones escaparon con bolsas llenas de joyas, a pesar de que testigos del suceso intentaron reducir a estos ladrones. La empleada continúa grave en el hospital. Digo, venía por aquí, como ahora, y me encuentro esto, y digo, ay, que algo pasó. Y cuando me agachó la sangre, pregunté qué era ella, me puse nerviosa. Pues que la conozco de siempre, y es una estupenda persona, ¿no? Ana, desde Tenerife, lleva ocho meses enfadada con su propia madre, cree que ha llegado el momento de hacer las pases, y por eso nos ha llamado para que le llevemos un mensaje sorpresa. Fuimos a grabar el mensaje al bar que regenta, y encontramos a una Ana más que emocionada. Hola, me llamo Ana, y en los últimos meses no he dejado de pensar en mi madre, y quiero, pues, dar una sorpresa. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo se llama? Ay, dejo. Y ahora presten atención, ropa de mago, para niños y mujer, a solo tres euros, en las palmas de Gran Canaria, este es nuestro chollo del día. El chollo del día en Gran Canaria lo tenemos aquí. Conjuntos a tres euros, no hay quien lo supere. A tres euros el conjunto, menudo chollo. Entrañables hoy las pasajeras de nuestro taxi. En la capital de Gran Canaria se han subido dos señoras que son hermanas gemelas, y que aprovechan el paseo para hablar de las pensiones, de Rajoy y hasta de machismo. Esto es un adelanto. Nosotros dos somos un elemento, ella es viuda y yo también cobramos del Estado. Nos vamos a ensayunar. No tendría que verla, hoy nos quita la pensión. ¿Qué va? Sí, hombre, vas a quitar la pensión. A ver, ahora eres vagabundo, por si acaso. Pero hace 50 años, o 53 años, eso no existía. Eso no existía, señores. La mujer que iba a trabajar ya era una mujer libertina. ¿Por qué? Se lo hemos venido contando. Un desaparecido en las islas y todavía está activo ese dispositivo de búsqueda, Carmelo. A José Manuel, de 48 años, estival y se le sigue buscando en la zona del tanque, se le sigue buscando a esta hora en Tenerife, porque nadie sabe nada de él desde el pasado jueves. Por eso nos piden ayuda, porque es importante dar de forma urgente con José Manuel. Necesita además tomar medicación. Tendremos que luchar para adelante. Pero que sea la verdad, no con las mentiras, con la verdad. La verdad dice que se va al fin del mundo, ¿no? Porque con las mentiras no va a ningún sitio, como dice mi padre. Es Gladys y necesita una certeza que nadie le puede dar. ¿Dónde está su único hermano? Esta es la foto de José Manuel, 48 años. Estaba muy enfermo de la cadera y hacía solo tres días que le habían cambiado el tratamiento para ayudarle a soportar terribles dolores. No sabe nada de él desde el jueves por la mañana, la última ocasión en que lo vieron. Fue en casa de Roque y Carmen Rosa, en circunstancias muy extrañas. Él entró por aquí, ¿no? ¿Por esta casa? Sí, por mi casa. Él empezó de entrar por allí. Pero no pudo entrar porque estaba el perro. Yo lo tengo aquí dentro de la alambrada. Y entonces dio la vuelta por aquí y sube por aquí. Y hizo así, ¿mira? Sube por aquí. Fue el jueves a primera hora de la mañana. Imagínense la impresión de Carmen Rosa. Más aún, al ver la indumentaria de José Manuel, su vecino, siempre tan serio. Yo lo encontré... Y él no estaba porque es un hombre así. No entra a la casa, ¿sabe? Y un hombre en calzoncillo. En calzoncillo. Entró por allí. ¿Escalzo? Escalzo. En calzoncillo. Y se va para aquí. La camita azulita, así como es la que tiene este señor. Y entonces cuando llegó aquí y mire para él, dice, muchacho, ¿qué estás haciendo aquí? Porque yo lo conocía. ¿Qué estás haciendo aquí? Y no me dijo nada. Me levanté de la caja volada y dijo, sal por aquí, por esta puerta. Y le abrí la puerta y salió. ¿Y lo vio desorientado? Sí, sí, con desorientado, con asustado. Me decía yo, con asustado sería. Qué cosa más rara, ¿verdad? Una cosa rara. Pero dice que se había tomado una pastilla. Y el miércoles dice que se comió un patito de lentejas, allí en el bar. Y una Coca-Cola, pero al amor llegó a la casa. Y se pegó, digo yo, dos vasos de vino y se puso más loco. Y eso fue el hueve. ¿Cómo camina su hermano? Por si alguien lo ve, para que lo reconozca. ¿Él coge...? Cogeando de una pierna. ¿De la izquierda o de la derecha? La izquierda, ¿no? Exactamente, la pierna no sé, pero sé qué coge. Ahora no sabemos cuál la pierna es. ¿Él necesita una muleta para andar? ¿Necesita algún punto de apoyo? No, él no tiene muletas ahora por lo pronto, pero está cogeando de una pierna. Vale. ¿Dios han pasado ya? Cinco días. Ya lleva jueves, viernes, sábado. Y domingos, cuatro noches, fuera de la casa. A mí lo que más me preocupa es el testimonio de la señora, que es la única que reafirma y reafirma y reafirma, y que yo le puedo creer más, es que está desnudo. Y eso es lo más que me asusta, porque al ser él una persona que sabe de montes y los conoce al dedillo, que se pueda caer debido a la cadera y no lo podemos encontrar. Ya ven las muestras de preocupación de Gladys y Yurena. Gladys, la hermana de José Manuel y Yurena, su sobrina, ante esa incertidumbre desde esa desaparición hace cinco días del municipio del tanque de José Manuel. En breve estaremos en directo con la familia para conocer la última hora sobre esta desaparición en la zona norte de la isla de Tenerife, Carmelo. Vamos a estar con ellos en breve, vamos a intentar conectar con esta zona del tanque. Tenemos unos pequeños problemas técnicos que vamos a intentar subsanar para contarles la última hora de lo que allí está pasando. Ya saben que José Manuel, como comentaba Estíbalis, lleva cinco días fuera de casa. Y también saben que tenemos una fotografía de José Manuel por si pueden reconocerlo, por si pueden llamar al programa. Saben que el teléfono que tenemos es gratuito, es el 900 100 257. Ahí estamos viendo la foto, Estíbalis, de José Manuel. Bueno, ya saben que José Manuel desapareció el pasado jueves en el municipio del tanque. Lo más que me preocupa a la familia es que tiene un problema de cadera, que necesita medicación. Incluso ese problema de cadera puede haber provocado alguna caída, puede estar en algún sitio. Incluso dice que andan desnudos, anda desnudo, por lo menos solo con ropa interior. Vamos a ver si es posible ya conectar con la familia de José Manuel, con Gladys y Yurena, Carmelo. Tenemos efectivamente a Gladys y a Yurena Estíbalis y tenemos por allí también a Carla. Es la familia de José Manuel, ahora mismo estamos en la zona, como les comentamos, en la zona del tanque. Ya están viendo ahora mismo en pantalla a Gladys y a Yurena. Con ellos está Carla. Carla, nos gustaría sobre todo que nos confirmaras, porque se ha comentado la desaparición de José Manuel. ¿Desde cuándo exactamente José Manuel está desaparecido, Carla? Mira, fue justamente el jueves por la mañana cuando lo vio una vecina en su casa. Fue una situación bastante extraña, porque esta señora estaba a las 8 de la mañana en su casa y de repente José Manuel entró en su casa, iba vestido con la ropa interior, iba sin zapatos, llevaba una camiseta de color azul. Esta vecina, que lo conoce de toda la vida, se quedó muy sorprendida y le dijo, ¿qué haces aquí? Sal, se asustó. Siempre ha sido un hombre muy tranquilo y era una conducta realmente muy, muy extraña. ¿Qué se presume que hizo? Pues salió de esta, de su casa, porque precisamente la puerta luego la encontraron abierta, tal y como la ven ahora mismo, y se metió por unas veredas que hay por aquí detrás de la casa y llegó caminando hasta casa de esta vecina. Ella nos confirmaba, además, esta mañana, que bastante desorientado, que lo encontró muy extraño. ¿Por qué? Bueno, él, efectivamente, como han comentado compañeros, tiene un problema de cadera, pasa muchos dolores y precisamente el lunes pasado le cambiaron el tratamiento, le pusieron inyecciones y él estaba pasándolo bastante mal con ese tratamiento. Creen que a lo mejor le pudo haber afectado y le pudo provocar que después de unos días tomando ese tratamiento, pues tal vez eso haya hecho que él haya perdido un poco la cabeza y precisamente después de esas horas de las 8 de la mañana, más o menos, del jueves, no se la haya vuelto a ver nunca más. ¿Cómo te encuentras tú, Gladys? Ahora mismo ella es la hermana, la única hermana de José Manuel. Pues fatal, porque quiero que encontrara. Quiero encontrar a mi hermano y que lo ayude, pero sabiendo ayudar. Lo primero, no quiero que ayude mal, solo ayuda, pero con la ayuda lo mejor que pueda. Nosotros lo solicitamos en más medios, porque no vemos medios terrestres. Yo lo que lo solicito a la subdelegación del gobierno, yo he intentado ponerme, ellos lo saben que yo he intentado ponerme en contacto con ellos, pero a mí me han comentado que eso tiene que ser el alcalde, el que solicite a la subdelegación del gobierno, los medios aéreos, los medios terrestres. Escucha a Carmelo un momentito, escucha Carmelo. Yurena, ¿me escuchas bien? Yurena, son cinco días que está desaparecido José Manuel, no sé si nos puede escuchar Yurena, o si no también Gladys, si nos escucha Gladys. Gladys, ¿tú nos escuchas? Un segundo. A ver si nos pueden escuchar, porque hay que decir, Yurena, te comentaba, José Manuel lleva cinco días fuera, se ha hablado de que está sin ropa, ha hecho frío. Ustedes están muy preocupados, ¿verdad? De que le pueda estar pasándolo mal. Ya lleva cinco noches, sería con esta, sería la noche del jueves, viernes, sábado, domingo, y hoy serían cinco noches, sin ropa. Un señor que está con una deficiencia para caminar, no puede estar en un sitio visible, puede haberse caído. Y necesita ayuda. Y si va pasando los días y no mandan medios terrestres, como lo que es la Guardia Civil de Monte, eso es lo que yo he intentado solicitar en cada momento. Que me manden medios, yo lo que solicito es medios terrestres, porque mi tío es una persona que ha trabajado veintipico años en el Cabildo con las brigadas forestales, conoce todas las zonas de caminos y de veredas antiguas que son de difícil acceso para una persona que tenga dificultades en la cadera. Y yo lo que único solicito es que es el único tío que tengo. Y si yo no me muevo y me ayudan desde arriba, intenta desde su delegación del gobierno y el alcalde intentar presionar para que me puedan mandar los medios terrestres, es lo que solicito. Bueno, por lo que dices, tu tío conoce muy bien la zona, tu tío, si no me equivoco, trabajaba de brigada forestal, es decir, él conoce muy bien los vericuetos que pueden haber en el monte de la zona donde se puede estar moviendo. Pero eso sí, ese impedimento por la cadera, por ese malestar en la cadera, le puede haber provocado alguna caída, ¿no? Es que mi tío el lunes se cayó en su propia casa y tuvimos que llamar a 112 para levantarlo. Es que mi tío no se puede levantar solo. Todos los compañeros de aquí, frecuentan aquí los típicos, los bar y demás, saben que él, si se sienta, tenían que ayudarlo para levantarlo a la hora de mi tío ponerse de pie. Yo lo único que pido es que si mi tío se cayó, mi tío no se puede levantar. Y si no mandan medios terrestres, imposible encontrarlo. Y es un señor que lleva ya casi cinco noches fuera. Y una persona sin ropa, la última persona que lo vio, lo vio sin ropa. Mi tío tiene un ligero trastorno debido a la medicación. Mi tío nunca ha tenido trastornos psicológicos. Mirena, comentas que él tomaba medicación. ¿Qué creen ustedes que le puede haber pasado? ¿Qué creen que le puede haber pasado a su tío José Manuel? Mira, él está un poco desesperado, porque él es una persona que ha trabajado toda su vida en las brigadas forestales. Es una persona que no ha tenido impedimentos de ningún tipo. Ahora se ve con lo de la cadera y tiene demasiado dolor. Él está en lista de espera para el tema de la prótesis de cadera. Pero el problema es que las listas de espera son demasiado largas, como esto se sabe. Pero claro, el problema es que la medicación no le calma el dolor. O ya está desesperado. Y ya estaba últimamente delirando. Yurena, perdona mi niña que te pregunte. ¿Les ha llegado a ustedes algún tipo de información? Porque se ha estado comentando durante estas horas que a lo mejor la medicación que tomaba José Manuel, él la pudo mezclar a lo mejor con algún vaso de vino, que le haya afectado de alguna manera. ¿Ustedes tienen constancia de eso? Nosotros hemos hablado, a ver, eso lo hemos hablado. El miércoles estuve yo aquí con mi tío y hemos hablado con los vecinos. Estuve aquí en el bar. Y mi tío en mi casa no tiene lo que es bebidas alcohólicas. Si se echa algo es en el bar. ¿Y ustedes creen que eso le puede haber afectado? Si a lo mejor que puede haber pasado algo por el estilo. Ya yo lo comenté con los vecinos, lo que son los compañeros del bar. Él el miércoles, en los días anteriores, él no me vio cosas alcohólicas, por lo que me comentó la señora del bar. Yo estoy segura que eso tiene que ser un trastorno que le dio porque él estaba llamándome desesperado, que si venía, no sé, delirando, diciendo que si venía la guardia, si viera a buscarlo. Yurena, bueno, ustedes en cualquier caso no se preocupen, estaremos pendientes de la búsqueda de José Manuel. Muchas gracias por atendernos y deseamos de verdad que aparezca cuanto antes. Mucho ánimo. Yo lo único que pido, por favor, que me manden los medios terrestres, por favor, para el tema de buscarlo. Ya no me interesa solo que sea como si yo lo que quiero ya muerto o vivo, como sea, porque estoy desesperado, aunque sea para tener un cuerpo. Claro que sí. No hay desesperación, Yurena. La verdad es que sí, son cinco días sin saber nada de tu tío. Es bastante complicado. Vamos a ver si también se le escucha la petición de Yurena para que se amplíen esos medios de búsqueda para encontrar a José Manuel lo antes posible, sobre todo por los problemas físicos que presenta. Y además es un terreno estival y de difícil acceso, con lo cual entendemos también la petición que hace Yurena. Por supuesto, bueno, pues seguimos contando más historias. Continúa la tarde en Abierto, Carmelo. Y en breve, Estivalis, nos iremos en directo a la casa de Mari. Esta mujer de Gran Canaria que van a ver nos pide ayuda, vive con sus cuatro hijos, sin agua, sin luz, en una casa que se ha quedado vacía. Esta mujer solo tiene un deseo. Escuchen. Mi sueño es darle un plato de lenteja a mis hijos. Que mis hijos se coman platitos de potaje de lenteja en su mesa, sentados en una mesita. Y hoy Ana prepara una caja de frutas y un mensaje sorpresa para llevársela a la persona más importante de su vida. Ana lleva nada más y nada menos que ocho meses sin ver a su madre. Las dos están enfadadas y Ana ha llamado a En Abierto para hacer las pases. Esta tarde le llegará a su madre este mensaje sorpresa. ¿Cómo reaccionará? Hola, me llamo Ana. Quiero darle un mensaje a una persona muy especial, a la que quiero con locura, que por motivos llevamos ocho meses sin hablarnos y decirle que la quiero, que la quiero y que la quiero. Si le gustan nuestras fiestas y las romerías, tome nota de nuestro chollo del día. Trajes de magos a solo tres euros. El chollo del día en Gran Canaria lo tenemos aquí. Conjuntos a tres euros. No hay quien lo supere. A tres euros el conjunto. Menudo chollo. Y este fin de semana apuñalaban a una dependienta, a la dependienta de una joyería en el sur de Tenerife, Carmelo. Ahora vamos a ver, Estivalis, el negocio en San Isidro, donde ocurrió el atraco. Al parecer, los dos atracadores que asaltaron el local con medias en la cabeza, no contentos con llevarse bolsas repletas de joyas, se ensañaron con la empleada, que sufrió una apuñalada grave en una pierna. Los testigos de lo sucedido intentaron apresar a los atracadores, pero al ver que la mujer sangraba, dejaron escapar a los ladrones por miedo a represalias mayores. A esta hora, la mujer sigue ingresada en el hospital. Aquí mismo, desde aquí, desde aquí mismo vi toda la sangre que había en el suelo y luego la cristalera, entrando a la izquierda, toda rota, completamente los cristales todos en el suelo y todo roto. Yo pasé por aquí, vi esto acordonado por la policía y allí vi sangre, claro, es que yo no sabía ni lo que estaba pasando. Entonces, al ver sangre, miré y digo, ay, pero sí es Sheila, porque la conozco de toda la vida. Y un poco sabemos que Sheila está en el hospital, que ha sido intervenida, que le han pinchado una pierna y que, según lo que cuenta la familia que hemos oído, que está bien, fuera de peligro. Y de nuevo nos llega un conflicto entre vecinos, Carmelo. Un conflicto estival y que se ha producido esta vez en la laguna, en Tenerife. La convivencia se complica en un edificio. La mayoría de los vecinos acusan a una familia de haber traído problemas a la comunidad y por eso le han pintado la puerta con mensajes que invitan a que se vayan del barrio. Y estos han respondido, según denuncian, rompiendo algunos automóviles. Lo vemos. Una denuncia presentada ante la policía de una familia a raíz de una disputa vecinal en la zona conocida como Finca Pacho, en la laguna, en Tenerife, ha encendido a este barrio lagunero. Los vecinos aseguran que los dueños de este salón les hacían la vida imposible y que por eso pintaron la puerta. Además, varios vecinos que no han sido identificados también pintaron con exprés la puerta del salón. Fuera, maltratadores. A ver, la pintada la hice yo, porque tu hijo y tú me pegaron. Y tú le pegaste la sarno a mi hijo. Vale, fui yo la de la pintada. Los vecinos del barrio dicen que lo hicieron porque se sienten amenazados constantemente. Porque es que era insostenible. O sea, yo salía de mi casa y yo tenía miedo. O sea, yo salía de mi casa con las llaves agarradas en la mano y constantemente pensando, como alguien me ven a atacar, es que les clavo las llaves en la cabeza, les clavo, me busco la vida como sea. Yo a mi hijo lo cogía en brazos y salía cagada. Como me den un golpe con mi hijo, es que me muero. Porque es que ellos no respetan nada. Incluso los acusan de tomar represalias. Porque es que es insostenible. Ya no sabemos ni qué hacer. Sobre todo los que fuimos agredidas. Ahora nos rompen el coche. Mañana, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser mañana? ¿Tú te crees que esto es justo? Encima, vienes de madrugada, tío, da la cara. Sin embargo, la familia denunciante, que ahora vive en otro barrio, no sostiene la misma versión. Ellos me están comentando algo del barrio, directamente del barrio Tudú. Pero yo como presidenta general, tú a mí en cuatro meses no me has dado problema. Ha sido una de las primeras que me ha pagado la comunidad y yo no tengo quejas, ni tú ni tú, si no han dado la cara por mí, una, dos y tres veces. Ellos dicen que las causantes de su mala vida éramos nosotros. Bueno, pues si éramos causantes de su mala vida, ya hace siete meses que estábamos fuera y que nos dejen ir para allá. Ya está bien. Nadie los está yendo a buscar. Ya está bien de pintada. Que demuestren todas las denuncias que han ganado. Que demuestren las ruedas pinchadas. Que demuestren todo lo que tienen roto. Y que demuestren todas las partes de lesiones. Porque hablar sabemos todo, pero demostrarlo es otra cosa. ¿Me entiendes? Delante de un juez, esto ha sido mentira. Ella, para mí, es una persona muy responsable. No la veo yo una persona estar peleándose en los barrios. Ellos sí han mandado aquí arriba y añade los rumores porque han llegado a mi casa. Las disputas de momento están en mano de los tribunales. Y ahora tenemos que dar cuenta de dos fallecidos en las últimas horas. El primero, un camionero que falleció tras precipitarse su camión 15 metros de altura en un barranco de Barlovento, en la isla de La Palma. Y el segundo, un señor de 63 años que murió en Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria, víctima de un ahogamiento cuando fue rescatado el cuerpo y había sufrido parada cardiorrespiratoria y no se pudo hacer nada por su vida. Una mujer fue detenida en el norte de Tenerife acusada de hacer ritos con animales. Al parecer sacrificaba gallinas o cabras y los mezclaba con huesos humanos para llevar a cabo rituales de santería. Quienes les pedían sanación a esta mujer tenían que pagarle más de 300 euros. ¡Uf! ¡Eso es sangre! ¿Qué es esto? Restos de animales, huesos humanos, plumas, flores o piel de reptil, inscripciones en las paredes. Todo esto fue lo que se encontró la Guardia Civil en un pequeño altar situado en un cuarto de aperos en el barrio de Redondo en Icot de los Vinos, en Tenerife. Aquí una mujer de 40 años de edad ha sido detenida por la Guardia Civil supuestamente por profanar cadáveres del cementerio de Santa Alastenia en la capital tinerfeña y sacrificar animales con los que efectuaba esos rituales de santería. Según asegura la investigación de la Guardia Civil, los rituales se llevaban a cabo de noche en este pequeño cuarto de aperos. Yo jamás y nunca, como eso lo hacían de noche, entre semana y después los fines de semana y tal, pero yo jamás, yo no había ido nada de eso aquí. No, lo que yo llevo aquí porque yo llevo pocos aquí viviendo. Ahora en julio, hace dos años estoy viviendo aquí. Pero yo no he ido nada de esto aquí. Ni sabía que esa mujer se dedicaba a eso. Y nos la olvidamos, nos saludamos, hola, cómo está esto y lo otro. Pero de esto, yo no he ido nada. Por fuera, aún se pueden apreciar varios símbolos religiosos. Los participantes debían pagar al menos 300 euros por sesión. Los nuevos adeptos, hasta 700, a los cuales serían con un machete para derramar su sangre en un altar. La forense del caso ya ha confirmado que los restos hallados son humanos. Se la pide de gallina porque velo en la tele, con esa altar, con esas flores, esa cabeza de animal y tal, pues yo me quedé presionada porque yo aquí veo esto y yo nunca había visto de ahí. Pocos son los vecinos que la conocían y muchos menos los que quieren hablar de este escabroso asunto en la zona. Mari vive en una casa literalmente vacía con sus cuatro hijos y hoy quiere contarnos su historia, Carmelo. La historia de esta madre Gran Canaria Estivalis es dura. Hay que decir que Mari es una madre soltera con cuatro niños pequeños. Llegó a vivir en la calle pero son los vecinos de la escalera que limpiaba los que le avisan de que un piso se queda vacío. Mari estaba tan desesperada que no dudó en meterse en una casa que hoy no tiene ni luz, ni agua, ni baño, ni cocina pero que al menos tiene un techo para proteger a sus cuatro hijos. Mari tiene el apoyo de todos sus vecinos pero lamentablemente no es suficiente. Yo me tengo sin hueso ni la ansiedad. De la desesperación de que mi hija tengo que salir a caipar de empañar. A ella le gustan mucho las compotas de fruta, le gustan mucho los cereales y yo no solo puedo comprar. Es la desesperación de Mari, una madre que cada día lucha para darle de comer a sus cuatro hijos. Me da mucha pena que están creciendo y que estén viviendo que no les haya podido dar yo algo mejor pero es que no puedo. No puedo ni tengo donde ir a buscar. No puedo calentar un biberón. Tengo que depender de un vecino, mi madre levantarla a las dos o las tres cuando la niña se despierte para ser un biberón. Y me encantaría, la verdad, me encantaría tener una cocina aunque fuera normalita para poder atenderlo a ellos. Fuego, algo, algo. Un mueble con algo para yo poder hacer algo de comer y que ellos puedan abrir un chorro y que tengan un poco de agua y la verdad es que yo lo estoy pasando muy mal. Mari y sus cuatro hijos viven en esta casa vacía, sin cocina ni baño. La necesidad obligó a Mari a entrar en esta vivienda. esta puerta la puerta la tengo que tener cerrada porque hay cantidad de cucas esto es el baño está ahora bien porque estaba todo era todo un foco de caca por fuera garrafas papeles cagados había hasta el techo todo era lleno de ratas chicas y la verdad que esto es lo que es el baño ¿Mari este es tu salón? Sí, este es mi salón no tengo donde sentarme no tengo nada de nada ni una mesa ni un sillón ni nada como lo ves no tengo absolutamente nada en ninguna de las habitaciones tampoco el dueño de esta vivienda hace 10 años que vivía sin agua ni luz además de vivir rodeado de basura porque padece el síndrome de diógenes los vecinos animaron a Mari a darle un techo a sus hijos en todos los momentos te hemos apoyado te seguimos apoyando porque aquí nadie sabe lo que este señor tenía ahí dentro porque quien se estaba ella era más porque vivía al lado tú lo sabes que ella tuvo que ocurrir se tuvo que comprar un tendedero porque no podía entender la ropa y por ahora no se podía estar no lo sabe Mari ¿están contentas con Mari ahora? por supuesto nosotros la apoyamos en lo que sea si nosotros hemos dado este paso es porque creemos en ella había plata de todo de todo de la casa estaba Rafa de la mano era una sombra aquí los colores yo tenía la casa presentada con una cinta porque aquí las cucas las cucas ella tú sabes Mari que nosotros ahí estábamos poniendo flicks y ahora está entoicada de flicks mira con esta lamparita que lo que tenemos voy alumbrando los sitios donde ves que hay muchos abujeros por aquí por las cucas que salen y me paso la noche pues así prácticamente buscando donde por si acaso salgan alguna buca por fuera mi sueño es darle un plato de lenteja a mis hijos que mis hijos se coman un platito de potaje de lenteja en su mesa sentado en una mesita no en el suelo si algo hemos demostrado durante este mes y medio de programa es que con la colaboración de todos ustedes en el abierto al final se pueden dar buenas noticias y al final pues los problemas parecen más pequeños al final esos problemas se pueden reducir con la ayuda de todos ahora tienen otra oportunidad única para ayudar a una persona como han visto a Mari que tiene cuatro hijos ya han visto que Mari le hace falta de todo les podría ahora mismo enumerar todo lo que le hace falta pero es que realmente cualquier cosa que ustedes en casa consideren que pueden dar será bien recibida y ahora si les parece vamos a ver a Mari porque con ella está Sima en esta casa que como pueden ver están las dos de pies y no es porque a lo mejor quieran estirar las piernas es que no tienen sillas para poder sentarse con ella está Sima Sima está con Mari y ahora mismo Sima hay que decir que el único salvavidas lo único que sostiene a Mari para seguir luchando son sus vecinos ¿verdad? Pues sí Carmelo efectivamente son sus vecinos porque para poder entrar para poder instalarse en esta vivienda ella tuvo todo el apoyo de todos los vecinos de este edificio como pueden ver estamos de pie no hay nada ellos viven con un colchón y una cuna ella junto a sus cuatro hijos aquí tenemos a Alicia una de las vecinas que le apoya y que a veces le da un platito incluso de comida Alicia ¿verdad? Sí, desde luego que sí yo lo que ella necesite que me toque para lo que sea que yo le ayudo eso está clarísimo ¿tú le ayudaste junto al resto de vecinos? ¿por qué ella limpiaba en este edificio? Lleva el bloque sí lo que pasa es que tuvo que dejarlo porque ella también no tenía que una persona saludable que también tiene sus problemas ¿me entiende? de respiratoria porque padece de asma y entonces lo que pasa es una cosa que están diciendo especulando de que ella le dio una pata a la puerta no señor no fue así porque ella antes de entrar nos pidió bueno hablar con nosotros con los dos vecinos que había y resulta que ella hizo las gestiones antes de entrar ahí ella hizo las gestiones ella me volvió a tocar y digo pues para adelante Mari por supuesto Mari además aquí hay muchas necesidades Mari ¿sí? Mari escuchábamos antes en el reportaje que tú tienes un deseo muy básico un deseo que a lo mejor para otra persona pues no repara en su día a día porque puede permitírselo pero tú comentabas que tu ilusión es que por ejemplo tus hijos pudieran comer un plato de lentejas para que la gente en su casa se haga una idea Mari ¿qué han comido por ejemplo y tus hijos ¿qué han comido? pues hoy han comido un poquito de macarrones que me sobró de ayer pero la realidad de ustedes Mari es que pasan pasan apuro pasan necesidad ¿verdad Mari? sí sí bastante ¿les hace falta eso que usted comentaba que comentabas ese plato de lentejas para los pequeños que es como una forma de decir que te hace falta lo más elemental ¿verdad? sí señor sí bueno Mari hemos escuchado también el reportaje que te sientes frustrada como madre como madre en el sentido de que tienes cuatro hijos son niños te piden cosas deseos sueños que no pueden cumplir como cualquier niño que nos pueda estar viendo claro que a ellos la verdad es que les faltan todos tienen el techo me tienen a mí pero les falta lo esencial incluso no tienes nada hay que ser nerviosa no tienes nada incluso ni para calentar el biberón a tu hijo no, no tengo nada en la casa no hay nada está todo vacío Mari esto de vez en cuando una busi para que caliente ella le digo que ella me toca mi puerta y lo que le necesite lo tiene lo que pasa que claro yo también soy una pobre y no puedo darle más de lo que le puedo estar dando eso en primer lugar Alicia ¿sí? ustedes dicen que le ayudan que con lo poco que pueden pues le dan a Mari sí, sí por supuesto sí pero son también un ejemplo de vecinos hay que decirlo ¿verdad? esos vecinos que siempre están ahí cuando hace falta sí, sí, sí por supuesto es que aquí se ha especulado muchas cosas sobre ella y entonces lo único que queremos es que ella se encuentre con sus hijos muy bien y que se sienta una persona que la aceptamos y punto y se acabó ¿y cómo es Mari? Alicia cuéntanos ¿cómo es ella? Mari es una buena niña muy buena niña sí una buena niña y una buena madre eso es lo que yo digo bueno y tenemos una llamada de teléfono vamos a ver si empiezan a llegar esas buenas noticias Verónica ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes hola Verónica dime perdona te oigo muy mal Verónica nos escucha sí, te oigo bastante lejos pero bueno voy a hacer un esfuerzo bueno vamos a ver ¿qué te ha conmovido de la historia de Mari? ¿qué le tienes que contar a ella? a ver nosotros tenemos un restaurante nos parece que que los niños son la parte más débil de esta sociedad y en la medida de nuestras posibilidades creemos que tenemos que echar un cabo y queremos vamos de alguna manera ofrecerle la posibilidad de que tanto Mari como sus hijos pues por lo menos puedan comer caliente al menos una vez al día este ofrecimiento se lo hacemos como acabo de decir dentro de nuestras posibilidades con lo cual no sé si le parece bien que durante un mes o el próximo mes que se pueda venir ella con sus cuatro hijos y lo que digo por lo menos que pueda comer caliente una vez al día una comida básica al día durante un mes Mari que te ofrece Verónica ¿qué te parece? muy bien muchas gracias por lo menos un platito caliente que tus hijos lo van a agradecer sí, sí de hecho de mucho Mari está muy nerviosa sí, está muy nerviosa gracias Verónica que yo no se esperaba bueno pero que Verónica que Verónica nos diga antes de dónde nos llama de qué restaurante Verónica sí, dime de qué restaurante nos llama del restaurante Larreño del restaurante Larreño Verónica muchísimas gracias por haber llamado al programa por este ofrecimiento que de verdad Verónica agradecemos tu llamada como otras muchas que tenemos en el programa porque sinceramente estás ayudando a esta mujer y tenemos otra llamada ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes Constanza ¿nos oyes Constanza? a ver si Constanza nos puede escuchar a ver si tenemos otra buena noticia como nos hacía llegar Verónica Constanza ¿qué tal? buenas tardes bueno pues no la tenemos parece ser que perdimos esa llamada pero nos siguen llamando al 900-100-157 hace teléfono gratuito Mari bueno estás viendo la solidaridad no solo de tus vecinos sino de la gente también que está escuchando tu historia pues eso está muy bien la verdad siempre hay gente muy buena en la calle muchísima gente Mari mujer mira te llamaba esta mujer Verónica viste desde el restaurante durante ese mes que te ofrecía ese apoyo de comida tú tienes que levantar el ánimo Mari porque como puedes ver está tu vecina que te ayuda Alicia hay mucha gente pendiente por supuesto y tienes que mantenerte firme Mari tú no puedes no puedes venirte abajo porque estás viendo que con la ayuda de todos pues vas a salir para adelante pues perdón perdón que te diga una cosa ella hace unos días que iba a tirar la toalla le dije que se le ocurriera por nada del mundo que si llegó ella hasta ahí tiene que seguir claro que sí Alicia vamos a saludar a Constanza Constanza ¿qué tal? buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes bueno estabas escuchando la historia de Mari cuéntanos sí la verdad que me conmovió y nada yo soy dueña de un supermercado el supermercado La Peña de San José y quería colaborar con ella con una pequeña compra y ya que no estos no son buenos momentos para todos pues la verdad que ayudarnos los unos a los otros que es lo que esa es la mejor manera Constanza ayudándonos unos a otros mira Constanza si tú pudieras ver ahora mismo la cara de Mari estarías viendo una persona ahora mismo emocionada y agradecida y agradecida porque estamos hablando da igual que sea una pequeña compra da igual la aportación que sea al final lo que cuenta es yo le digo sí de parte de ella le agradecemos todo en el alma de lo que están haciendo por ella la verdad muchísimas gracias porque es que ella no puede ahora mismo hablar porque está muy muy nerviosa con todo el acontecimiento que está ocurriendo Alicia menos mal que te tiene a ti María y ahí cerca para echarle la mano y como tú bien dices para evitar que tire la toalla de todas formas yo vivo en frente mismo y ella ya le digo para lo que sea que me toque para lo que sea si está de mi mano de ayudarla eso la ayudo eso está clarísimo pues Mari pues Mari vemos que el apoyo no te falta el apoyo de tus vecinos Mari ánimo estamos viendo que la gente te está ayudando y que siguen llamando al 900 100 157 lo pueden seguir haciendo a lo largo de todo el día las 24 horas del día muchos besos Mari para todos muchas gracias bueno pues la verdad que nos gusta dar estas buenas noticias en este caso de Mari de esa gente que nos llama por teléfono y ayuda de esa manera solidaria bueno pues llega el momento de abrir como siempre el sobre que contiene el mensaje sorpresa del día Carmelo y en esta ocasión Estivalis nos llama Ana desde Tenerife Ana trabaja en una cafetería y desde allí nos cuenta algo doloroso lleva ocho meses sin hablarse con la persona que más quiere por eso hoy cree que ha llegado el momento de pedirle perdón abrimos su mensaje sorpresa hola me llamo Ana y en los últimos meses no he dejado de pensar en mi madre y quiero pues dar una sorpresa ¿cómo es ella? ¿cómo es tu madre? ¿cómo se llama? Haydeh Haydeh ¿cómo es Haydeh? pues una madre una madre que quedó viuda joven ha sacado a sus siete hijos adelante y ha sufrido mucho ¿hace cuánto tiempo ha tratado ella? creo que son ocho meses ya ¿ocho meses? por orgullo de ella o por orgullo mío pero creo que es el momento oportuno pues vamos a prepararnos atiendo un poquito a los clientes que lo tienen aquí esperando mira ve que está bien a la perra de un poquito a Ana vale yo te voy a preparar punto como una reñuda hoy o la va o haydeh esto precioso ¿no? muy bien le vamos a llevar un detallito ¿verdad? que es esta sexta de fruta esta sexta de fruta porque a ella le gusta un pechonazo y la papaya le gusta mucho pues venga vámonos yo pienso que si le guste porque es una persona muy sencilla no sale de casa antes se iba conmigo para el socorro pero desde hace siete o ocho meses pues no ha querido bajar para abajo tampoco antes estaba más nerviosa que ahora tengo ganas de verla es lo que te decía por orgullo por no sé a veces uno es una tosuda tienes que dar la vuelta la rotonda espero que ella esté levantada porque ella siempre se levanta a las doce del día haz una cosa muchacha la fruta ¿estará sola ella o habrá alguien con ella? no sé si estarán mis hermanos porque uno iba a salir pero yo quería que la sorpresa fuera también para ella de cierta manera vale porque con ellos también no, no, no en absoluto bueno con ella se va a arreglar todo pero Ana y Aidee su madre llevan ocho meses sin verse sin hablarse uff yo estoy un poco preocupada a no ser que Aidee no quiera atenderla quiero que ya pasen los minutos rápidos hay algo entre ellas no sabemos exactamente que ha pasado pero se quieren eso dice Ana que se quieren además Aidee ha sido una mujer muy luchadora por sus hijos Ana también la ayudó a sacar adelante al resto de los hermanos vive por aquí cerquita ya ¿ves? hola buscamos a una vecina que se llama Aidee ¿por ahí es? esta es la primera vez se vio entrometida para todo pero no importa Aidee que nervioso hola ¿qué tal? busca a una señora que se llama Aidee soy de la televisión canaria ¿es usted? vale, vale Aidee ¿me deja usted pasar a su casa que tengo que decirle una cosita? sí, mamá ¿sí? cuando se abre la puerta es para que entre gracias gracias no se me ponga nerviosa no, yo no qué guapa que es usted qué ojos más bonitos tiene me vas a hacer más lejos no, no me diga eso yo tengo un mensaje para usted bueno muy bonito, ya se lo digo ah, bueno, está bien ¿quién cree usted que puede querer darle un mensaje? cualquiera de mis hijos de todos ellos ¿quién cree usted que puede querer decirle algo? si no, es una hija que está ahora media enfadada con el hermano y no nos hablamos y es por otra cosa por un problema con un hermano ellas nos quieren mucho a todos pero por su orgullo igual que por el mío pues mira y si fuera un novio de la infancia ¿quiere usted ver el mensaje que yo tengo para usted? pues sí y así descubrimos de quién es sí, sí, sí lo tengo aquí en el móvil voy a prepararlo, ¿vale? dale me soy Ana hola, mamá o Aide esto la televisión canaria me ha dado esta oportunidad para acercarnos un poquito más porque llevamos unos cuantos meses muy distanciadas este mes es tu cumpleaños todos los días te recuerdo y te digo que te quiero que te quiero y que te quiero mucho que todos los días me recuerda que la quiere la quiere la quiere la quiere que le parece yo es que nosotros nunca yo siempre he criado a mis hijos unidos unidos y de la noche a la mañana lo malo que esté en la ventana y me vea después de se abrazar a Ana sí pues sí por fin después de tantos meses va a ver a Ana Ana ¿cómo se hiciste esto? porque me hacía ilusión porque me hacía ilusión y yo que sé porque soy una otra vida Aide llevamos ocho meses sin hablarnos sí porque tú has querido y porque tú tenías querido no, yo te llamé no echa vuelta no se me peleen no se me peleen que aquí venimos a reconciliar y a querernos y a empezar de nuevo no, yo no me peleo venga escucha a su hija escucha a su hija lo que le va a decir ¿sabes que te quiero? que todos los días todos los días te tenga mi pensamiento y vamos a hablarnos otra vez como antes más bueno, qué bueno cuando se encuentran una madre y una hija después por ejemplo en este caso de ocho meses sin hablarse pues sí, es bonito ese reencuentro de esas palabras de cercanía eso siempre son buenas noticias bueno, nosotros invitamos que ustedes participen de nuestros mensajes sorpresas poniéndose en contacto con este programa a través del 911-257 y ahora muy atentos los amantes del folclore y de nuestras fiestas más populares porque para el chollo del día de mañana tenemos preparados trajes de magos o típicos canarios a solo 3 euros lo vemos el chollo del día en Gran Canaria lo tenemos aquí conjuntos a 3 euros no hay quien lo supere a 3 euros es el conjunto menudo chollo niños, niñas, madres vestidos de magos por solo 3 euros solamente falta saber dónde está esa tienda Sima pues apunten bien porque tenemos el chollo del día en Gran Canaria miren qué traje más bonito tenemos por aquí quieren saber el precio esto sí que es un verdadero chollo ya pueden ir apuntando tenemos aquí al dueño dino a cuánto vas a poner estos trajes pues solo a 3 euros conjunto de 3 piezas un huevito por cada pieza 3 euros ya los estás poniendo claro hay que estar preparados para mañana porque suponemos que va a ser un día muy atareado es el conjunto hay que aclarar efectivamente el conjunto de 3 piezas camisa, adelantal y blusa a 3 euros cada pieza sale en 1 euro y el traje de caballero de niño también chaleco, camisa y pantalón 1 euro cada pieza 3 euros el conjunto entero vamos a decirle a la gente dónde está este sitio bueno, testigo de Linares estamos en la calle Luján Pérez 16 y nuestro horario es de 8 y media a 1 y media por la mañana y por la tarde de 4 y media a 8 y media de la tarde así que ya lo sabéis perdón ¿a cuánto vas a poner los trajes de típicos? a 3 euros 3 suelitos solo sí, ahí está ya para mí para ti para tu madre para tus niños para lo que quieras ah sí, para los niños también para los niños también ah, porque yo tengo dos uno de dos y otro de siete pues ya sabes tráetelos y yo tengo un conjunto solo por 3 euros ¿para cuándo es eso? mañana pero recuerda solamente mañana ah, vale pues nada voy a aprovechar y vengo mañana y me llevo los zapatos claro pues sí, porque es un verdadero chollo ¿verdad? tan solo 3 euros estos conjuntos no se lo pueden perder tenemos aquí el chollo del día bueno, bueno está clarísimo estívales y además bueno, a ver si vamos retando a nuestros comerciantes y mañana sacó la interminable en ese lugar de Telde en Bermelo pues sí en Luján Pérez número 16 en Telde esa espectadora ya estaba tomando nota y eso que estábamos ya a hoy y muy temprano Carmelo a las 8 y media de la mañana queremos ver la cola ya en esa tienda eso va a ser un éxito seguro pero también hay que recordar cómo fue el chollo la semana pasada en Tenerife recuerden que una tasca en la laguna ofrecía un menú muy canario por apenas 2 euros con 50 y la respuesta fue espectacular vean te gusta el menú mira, nosotros que vinimos a la laguna a lo que vinimos a hacer una gestión y mira, vimos en la televisión ayer lo del chollo del día y mira que poco bueno está no te lo comas todo para que hagas hueco dos postres para la 3 dos postres para la 3 ¿cómo te enteraste? mi hermana que tomó me ha dejado un mensajito y me dijo que vinieramos a comer aquí él quiere un poquito de queso ¿qué queso querías tú? ¿qué queso? vale sí, sí ¿y dos señoritas? dos botellitas de agua vale, ¿cómo ha estado toda la comida? bien magnífico bueno, es que hay mucha idea que verdaderamente hay mucha idea Airal, ¿qué te pongo? con el alquicillo domingo mira ¿un postre? sí, gracias el sitio súper bonito el servicio es muy bien la verdad que esto vale la pena a dos y cuanta la verdad que está bastante bien la verdad que sí perfecto me parece un momentito que tengo el comedor lleno ya una mesa está apagando así que esperemos en la barra o si les gusta más sentarse en una mesita de las de afuera vale como ustedes prefieran vale venga, esperamos pues hicimos 930 albóndiga y dudo que me queden 30 o sea que creo que me voy a quedar sin albóndiga hoy no almuerzo hoy tendré que ir a comer a otro sitio a ver si hay otro choyo por ahí ¿tenemos suficiente? sí, sí ¿eh? ¿no da? creí que teníamos que tragar los platos no, hace falta no hace falta ¿me querías parar? ¿todo bien? ¿le gustó señora? sí buenísimo todo bien, muchas gracias a ver si otro día hacen otro para venir otra vez ¿en la casa al dinero? sí sí, mira, hasta para propina no dio ¿quién paga hoy? las tres las tres pues no comimos las tres bueno, bien pagado decía la mujer después de soltar el dinero bueno, chollos que parecen imposibles pero son toda una realidad no, mira tocamos de todo ya puede ser comida como textil ya saben que aparcamos todo el abanico de posibilidades y nosotros que no vamos marchando Carmelo ¿será esta mañana a la misma hora? pues sí, se va a acabar el programa ¿qué vamos a hacer? que tengan una buena noche adiós ya saben, aquí nos tienen para lo que les haga falta hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!